Miren nada más que chulada. Los invitamos a consumir local, así como consumir su mezcal artesano de guerrero, yamel. Para todo mal, un mezcal, y para todo bien, también. Miren nada más que chulada tenemos aquí atrás de nosotros. La laguna y el mar. Playas vírgenes que encontramos todavía aquí en la costa chica de Guerrero. Markelia Guerrero, señores. La barra de Tecuanapa pertenece a Markelia Guerrero. Saludos a todos.